¡Espale! ¿Qué pedo? Fuimos a ver Piratas del Caribe 5, La Venganza de Salazar y les traemos las conclusiones que tenemos de lo bueno, lo malo, lo triste y lo extraño de la película. Por cierto, antes de empezar, esta review contiene spoilers. ¿Qué? ¿Spoilers? ¿Qué? Ya, contiene spoilers. Han pasado 6 años desde la salida de la última entrega de Piratas del Caribe, navegando aguas misteriosas, la cual causó gran revuelta, ya que no continuaba con los acontecimientos de los anteriores filmes, dando una vuelta total a la historia de la saga y dejando fuera a los coprotagonistas que acompañaban al emblemático Capitán Jack Sparrow. Hablamos de Will y Elizabeth, ya que el Capitán Barbosa, tanto como Gibbs y el pequeño Mono, aparecen en todos los filmes. Pero retomando el caos, llegamos a la conclusión de que el odio que existe hacia esa película es gracias a que no aparecen los coprotagonistas, de los cuales les tomamos demasiado afecto en las anteriores películas. Dejando en claro que la película realmente no es mala, ya que introduce una nueva leyenda, que es la Fuente de la Juventud y el emblemático pirata Barba Negra, y su barco La Venganza de la Reina Ana. Se preguntarán por qué hablo tanto de esta película. La razón es obvia y bastante importante, ya que en esta nueva entrega unen el universo de Piratas del Caribe. En esta nueva cinta volvemos a tener al emblemático, carismático, extrovertido e inibalable Capitán Jack Sparrow, acompañado de un nuevo villano llamado el Capitán Salazar, quien busque cobrar venganza, ya que en el pasado Jack Sparrow lo condenó a una vida de maldición en el Triángulo del Diablo. Y en el Triángulo del Diablo es donde aparece por fin el hijo de Will Turner, Henry Turner. ¡Rico pollo! Para no hacer más largo este video, la trama se trata obviamente de que Henry busca al Capitán Jack Sparrow, ya que conoce todas las leyendas y mitos que hay alrededor del Capitán, haciendo esto un poco más fácil para él, ya que piensa que es el único que lo puede llevar al lugar donde se encuentra el famoso Tridente de Poseidón, el cual tiene el poder de destruir todas las maldiciones que suceden y se crean en el universo de Piratas del Caribe, teniendo como sueño poder destruir la maldición del holandés errante donde se encuentra su padre Will Turner para que pueda regresar con él. Así que vamos con un análisis un poco más detallado sobre lo que fue la película. Lo bueno, lo malo, lo triste y lo extraño. Lo bueno. Tenemos una nueva película de Piratas del Caribe, donde por fin podemos ver otra vez a Elizabeth Swann y Will Turner en la pantalla, aunque sea un poco corta las escenas donde salen, pero era algo necesario, dejando entrever que ellos aparecerán en alguna o en algunas próximas entregas de la saga. Ver de nuevo al increíble y extraño Capitán Jack Sparrow con su inigualable forma de actuar como si tuviera un problema. La reincorporación del navío El Perla Negra, que después de la cuarta película sabíamos que estaba embotellado. Una historia totalmente interesante rodeada del característico misticismo de las leyendas del mar, El Tridente de Poseidón, el cual tiene la facultad de destruir todas las maldiciones que existen en los mares. Al igual que la inclusión del Triángulo del Diablo, el cual es considerado un lugar donde desaparecen misteriosamente los barcos. Paisajes exuberantes y paradisíacos que fueron grabados esta vez no en el Caribe, sino en Australia. Una banda sonora igual de genial que las anteriores, pero en este caso no fue grabada por Hans Zimmer. Y aunque tengo que decir que es imposible ganarle al soundtrack de Piratas del Caribe navegando aguas misteriosas. Efectos especiales increíbles, más los de la tripulación de Salazar, las cuales son fantasmas al igual que su navío destructor. Otra cosa muy importante es el origen de la vestimenta de Jack Sparrow, ya que en el flashback que hace Salazar se da a entender por qué tiene todas esas baratijas. Son un tributo dado de su tripulación al salvarlos del Capitán Salazar. También el origen del icónico apodo del Capitán Jack, ya que Salazar desde el punto en el que veía a Jack se trataba como si fuese un pequeño gorrión en una rama. Y no podemos olvidar la actuación especial del icónico Paul McCartney, ex miembro de Beatles y ahora interpretando el tío de Jack. Ya que no podemos olvidar que en las anteriores películas, en la 3 y en la 4, aparece el músico Kate Richard de The Rolling Stones. Ahora vamos a lo malo de la película, la incongruencia alrededor de la brújula de Jack Sparrow, ya que tendremos entendido desde la película 2, El cofre de la muerte, la tía Dalma, le dice a Jack que si no le ha servido la brújula que le dio, para encontrar lo que él más quería. Y ahora, en esta nueva entrega, Jack consigue la brújula a partir de su Capitán muerto en el flashback que tiene Salazar. Dejando una gran incongruencia, ya que ahora no se sabe de dónde y cómo consiguió la brújula Jack. Otro problema, nunca explican de dónde aparece la maldición que tiene Salazar a partir del Triángulo del Diablo, y que tiene una conexión importante con la brújula de Jack, ya que si él se desprende de ella, ellos pueden salir del Triángulo del Diablo, lo triste. La maldita corta aparición de Will Turner y Elizabeth Swann. Y la poco importante y no relevante muerte de Salazar, ya que es opacada por la muerte de Barbosa, que nos acompañó todas las películas, y ahora se despide matando al Capitán Salazar y sacrificándose por su hija para que no fuese alcanzada. Entonces le decimos un honorable adiós al Capitán Barbosa. ¡No, Barbosa, ¿por qué? Y ahora lo extraño, la escena post-creditos, donde Will y Elizabeth se encuentran durmiendo pasiblemente en su habitación, una sombra extraña se aproxima a ellos, dando a entender que es el Capitán Davy Jones. Pero en el momento en que Davy se acerca a ellos, Will se despierta dando a entender que fue un sueño, o tal vez no, ya que la cámara llega al suelo, y entonces se puede ver un poco de moluscos y brea, lo cual es característico del Capitán Davy Jones. Dando a entender que veremos una nueva cinta de Piratas del Caribe, en el cual el antagonista tal vez será Davy Jones. Y bueno, hasta aquí el análisis del video de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Si les ha gustado este video y quieren seguir viendo el contenido que estaremos subiendo, suscríbanse. Denle like a nuestra página de Facebook, suscríbanse a Instagram y Twitter, para que estén al pendiente de lo que estaremos haciendo en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo, en la cajita de información. Bye. ¡Cállate la basura, cállate! ¡Fuuu! Yes, 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 yes ¡Suscríbete al canal!